El miércoles pasado pedí el tratamiento sobre tablas de este proyecto de ley de mi autoría por el cual pido que se instaure en la provincia de Catamarca el debate obligatorio de los candidatos a cargos provinciales y nacionales también en la idea de que la ciudadanía pueda escuchar de voz propia de los candidatos cuáles son sus ideas para llevar adelante en la gestión pública que van a hacer y que no sean solamente eslogan de campaña los que reciban los ciudadanos. Bueno, este proyecto de ley que hay proyectos similares en otras provincias a nivel nacional también inclusive a nivel internacional que hace a la mejor calidad institucional de los estados ha sido rechazado sin ningún argumento valedero. Así que bueno, está la decisión de insistir con este tratamiento. Ya estamos a muy pocos días del proceso electoral, pero ojalá que esta norma pueda sancionarse para que en próximas elecciones sea una realidad, un debate real en la provincia de Catamarca. En esta oportunidad, quien no acompañó el proyecto fueron los diputados del oficialismo. Claro, la bancada de Juntos por el Cambio acompañó y fue el oficialismo quien tiene mayoría. Se necesitaban los dos tercios porque no tenía dictamen de comisión. No acompañaron, con lo cual no se pudo tratar el proyecto. ¿Se puede insistir de nuevo con el tratamiento de este proyecto o ya queda rechazado? No, se puede insistir. El tema es que en la medida que no haya un consenso político para esto, el oficialismo se va a negar sistemáticamente a este proyecto. Pero bueno, ojalá que en las conversaciones ahí en el Parlamento podamos llegar a un entendimiento donde esta ley pueda tener su nacimiento, porque en ningún caso veo que sea algo negativo. Al contrario, es una herramienta que en las democracias del mundo se utiliza para una mejor información de la ciudadanía.